Aquí han puesto huevos a montones las mariposas búho. Ha ya habido huevos y han nacido, porque no están los cascos. Y ellas se comen el casco después de nacer. Aquí hay unos para nacer. Y las orugas solo pueden estar en un sitio escondidas, que ya me lo sé, aquí debajo. ¡Madre mía! Lo que hay aquí. Están todas juntas. ¡Mire qué oruguitas! Bueno, las ven así. Pues estas orugas son de esta mariposa, que les voy a enseñar ahora una que esté bonita. Porque esta está bastante bien. De esta mariposa. ¡Mire la diferencia, la desproporción entre las orugas y la mariposa! No pasa nada, porque la cojo si no se hace bien. Y aquí he visto a mi enemigo número uno, que le acabo de descubrir. Miren, no hay como mirar. ¿Ve ahí una araña? Ahí hay una araña que me ha matado cuatro o cinco orugas. Pero, sin piedad con las arañas, la he matado y yo la estoy intentando. Aquí viene. Aquí viene. Te pillé asesina. Se me va a escapar, ¿eh? Ya acabé con ella, lo siento mucho. Una araña, así, mata cien orugas, así. En el día, ¿eh? Ahora vuelan estas mariposas, mire qué bonito. Los cáligos tienen una hora de volar, que es por la tarde. Al atardecer y al atardecer, todos se ponen muy contentos. Hay otras mariposas y aquí, en esta zona, vienen y si me quedo quieto, se me posa alguna encima. Mire, mire. Yo siempre digo, cuando veo a alguien por el zoo, digo, venga a las siete de la tarde. Un poco más tarde, ahora son las ocho menos diez. Y verán un espectáculo, que de repente viene un bando de mariposas y se pierda, ya tengo una en la mano. Otra en posada aquí debajo. Si me quedo quieto, se me posan encima. Y ha venido otra. Buscan algo que esté destacando y que quieto, y entonces vienen y se posan ahí. Pósate, venga, ven. Hasta el cámara. Mira, empatamos a uno, yo tenía otra también. Yo tengo otra. Me ponen aquí y se le posan encima. Venga, miren. No sé por qué los caligos, estas mariposas grandes, son caprichosas y de repente una hoja les gusta. Y miren lo que han puesto aquí. Probablemente hay cerca de 200 huevos y algunos ya para nacer. Estos que están, estos que están oscuros, van a empezar a nacer mañana o pasado. Los blancos están recién puestos. Esta hoja, ¿verdad? Esta hoja la puedo dar mi bendición, porque en 10 días no queda más que el palo. Se lo comen todo, pero bueno, si creo muchas mariposas, hace muy bonito y la gente disfruta mucho viéndolas volar al atardecer, cuando se ponen todas como locas. Parece increíble que de un huevecito de esos, está escrito todas las características de una mariposa, el color, las antenas, la forma, todo. Llevan ahí un código genético, microscópico en cada célula, pero que se transforman en una mariposa, pasando primero por uruca y después por crisálida. Esas urucas pequeñas se transforman en este crisálida. Primero tienen que comer mucho, ¿eh? Aquí se ven las alas. Esta tiene un pequeño defecto, no sé cómo nacerá, porque no se le ha cerrado por aquí perfectamente. Pero igual nace bien. Esta tiene un pequeño defecto, no se le ha cerrado por aquí perfectamente.